Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en un juego el cual hace muchísimo tiempo que tengo y quiero jugar y vamos al lío ya, hace una semana y media que no grabo Quería explicarme un poco, porque he empezado a estudiar y como ya dije en un vídeo anterior y no he tenido tiempo de estudiar cada día y fin de semana trabajar como un perro Y he tenido super poco tiempo, así que hice un vídeo aposta preguntando a ver que juegos me recomendabais y serán los próximos que verán el canal Pero me apetecía jugar ahora al GRID, este juego que vais a ver ahora en pantalla, que es un juego super, es mi juego de carreras preferido, tengo el 1 y el 2 Y quería pillarme el Forza Horizon 3, pero para PC todavía no me lo quiero pillar porque veo que hay un montón de fallos Pero en un futuro seguramente nos pillemos el Forza 3, porque Telita me han dicho que es guapo, guapísimo Así que nada, que más informaros, quería hacer un vlog pero de momento no lo he podido hacer tampoco Quería deciros eso, que también tengo Shovel Knight descargadito Y poquita cosa más, vamos al lío, a hacer la primera carrera del juego, del modo historia Que es un modo muy chungo y en el cual era un crack, pero un puto crack Y me callo ya la boca y vamos a jugar porque no quiero estar más de 5 minutos hablando sin que veáis el tema, ¿vale? Así que nada, ¡vamos al lío! Pues sí, no tiene gráficos de Superman, pero el juego es una pasada Pero es que de verdad que es una pasada, ¿veis? Hay un montón de tipos de coches, hay Formula 1, hay Formula 3, hay rallies, hay deportivos, hay coches de choques En pocas palabras, y era mi juego preferido de hace un tiempo, era mi juego preferido Y también hay marcha atrás, que si te pegas un hostiazo del copón, depende de la dificultad que tenga el juego Pues tendrás más o menos retrocesos, creo que se llaman flashbacks aquí ¿Cómo era? Repetición instantánea, esto Y eso, tiene un poco de facilidad, creo que no hay online, porque es un juego muy antiguo, como ya os estoy diciendo Pero es un juego que a mí me encantaba, ¿y cómo puedo cambiar la cámara? Ahí, perfecto Vale, pues este es un juego de verdad que me encantaba Y miraré de no repetir mucho las pantallas, ya que hay un montón de pantallas parecidas Pero lo que más me gustaba eran los deportivos y las 24 horas de Le Mans Que me acuerdo que eran infollables, porque eran a lo mejor 15 minutos de carrera sin parar Y era chunguísimo Y no me decidía por grabar porque, no sé, estaba desanimado, quería tomarme un tiempo Y dentro de poco tendréis otro vlog en Menorca, soy un pesado, soy el pesado de los vlogs en Menorca Pero sí, tengo la última semana de vacaciones de curro Y vamos a disfrutarlo pasando 4 días en la isla de Menorca Que está pegadita a Mallorca A ver si me lo puedo currar más Y doy mis nociones de edición Os enseño mis nociones de edición Y nada, no me voy a callar ni debajo del agua Pero bueno, ya veis que el juego Los gráficos no son la creme de la creme, pero es un juego chulísimo Los gráficos no sé si se pueden aumentar Pero es que es un juego que casi casi ni he tocado la pared Un juego al cual se me daba súper bien Vas poniendo patrocinadores para que te den más dinero A base de objetivos Y es un juego chulísimo Muy chulo, de verdad os lo recomiendo Está por 2 euros o 3 euros por G2A Y es un juego muy chulo Va muy fluido, por lo visto, antes cuando jugaba en la Play No sé si era en la 3 Y va súper súper lento Pero lo veo muy muy fluido Vale, para empezar a tener nuestro propio garaje Tenemos que ganar pasta en licencias Para obtener dinero Para crearnos un garaje como Dios manda Llegamos a tener un garaje del carajo Y... Y si me... Y... Hostia, por cierto Ah, dentro de dos semanitas Dentro de una semana Salen las VR Que el 95% El 95% Es seguro Que me las pillo Así que ¿Os imagináis jugar Al creo que es el Drive Club Con las gafas Un volante y pedales? Puede ser súper épico Puede ser súper épico Todo es probar Seguramente lo haga lo que os he dicho, eh Pilladme las VR Y empezar Sí o sí Con el de Until Down Que telita Y vamos a jugar con el Porsche En... Modo Arduo Modo... Modo Experto Es que no soy tan bueno como para... Me la suda Modo Experto On Fire Porque... Porque yo no valgo Porque yo no valgo Soy de Lorelay ¿Sabéis qué es Lorelay? Porque yo no valgo Pues sí Y sí Y sí Y sí Y sí Tengo el pelo muy largo Muy largo Y hoy me lo voy a cortar Me lo voy a cortar Hostia, hostia Vamos, vamos Gas, 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 gas Estamos a modo Experto Después de estar Un montonazo de tiempo Sin grabar Pero un montón de tiempo Sin grabar Y sin jugar Porque... Jugando a este juego Llevo desde la Play 2 Desde la Play 3, perdón Se me puede complicar muchísimo Porque no me conozco Ninguna pantalla Llegaba a un punto En donde me conocía Absolutamente todas las pantallas Y era un puto crack Vamos por dentro Aquí no nos descalifican Por golpes Así que vamos a ir A muerte siempre Y espero que os guste mucho Este juego Voy a intentar Me cago en la leche ¿Veis? Ahora aquí podéis hacer Un... Recomendación instantánea Que no me acuerdo El botón Cual era exactamente Y se cambiaba No me acuerdo De los controles ¿Cómo se cambiaba la cámara? Así Aquí que me pegan El hostiazo, ¿no? Vale, de acuerdo Y esto es un flashback Si veis que... Que os vais a pegar Un hostiazo Pues le dais flashback Y depende de la dificultad Que tengáis Pues vais a tener Más o menos oportunidades Me están dando Un repaso del carajo, ¿eh? Lo único que tengo de ayuda Es el freno Que está abajo De la izquierda del mapa Es una bombillita Que se enciende Y se apaga Uf, en experto Creo que va a ser Ah, que va por categorías Así va por categorías Por categorías Superbien Creo que este tipo De competiciones Que no se ve Finalizan tercero De cual de mi categoría Creo que va por categorías Por... La primera Son los Los cochazos Que son Cochazos En plan Audi R10 Creo que es el que hay No sé Coches Toppepinos Pero sí Creo que sí Que voy líder En mi categoría El líder Ahora ya no Porque este cabronzuelo Me están adelantando Como el tío chato Pero bueno Ahora vamos a hacer La jugada Del maese Me cago la leche Casi me adelanté ese Pero es que Es un juego Superchulo Me lo imagino Con volante Me gustaría saber Creo que soy La persona exacta Que me podría recomendar El volante Más chulo Porque tengo un colega Que lo conoce muy bien Este tipo de cosillas El tema volantes Y tema juegos de conducción Porque es fanático De esas cosas Y a lo mejor Si me motivo mucho Y veo que os encanta Podría montarme mi Mi road ¿Sabéis? ¿Me entendéis? Y sí Shovel Knight es un juego Que hace un montón de tiempo Que quiero pillarme Que tengo ganas de jugarlo Y aparte tengo el pro Os lo dejo Ahora os lo digo Porque alquilé El otro día En game Por cierto En game podéis alquilar juegos Y eso está súper bien Porque por ejemplo En vez de comprarme el juego Tú te vas a ir al carajo Me he ido yo Casi casi O podéis alquilar un juego Como por ejemplo Hoy voy a hacer yo Con el Battlefield 101 En vez de gastarme 70 euros Que es lo que vale el juego Pues Madre mía ¿Cómo se está yendo? ¿Cómo coño se van tanto? A vez de gastarme 70 euros Me gasto 10 Y lo pruebo durante una semana Subo vídeos al canal Y si veo que os apasiona Os encanta Pues me cago la leche Me voy de pista Y la lío Otro flashback Pero es que dan 10 minutos Ufff Creo que no me va a dar tiempo Madre mía Que conducción 10 euros Y lo podéis usar Durante una semana Y podéis hacer los cambios Que queráis Así que On fire On fire Porque madre mía Que curva acabo de hacer Vete a tomar por saco Que aquí soy el fucking amo Venga ya Y lo voy a hacer Con el Xenoverse 2 Que va a salir A finales de mes El Battlefield 1 Y creo que no hay Muchos juegos más Que probar este mes Pero Telita Telita porque No hace falta Comprarme los juegos Para Porque digo Venga me voy a pillar El No Man's Sky Y lo voy a probar Porque seguro que os gusta Voy a hacer directos Voy a tal Tal cual Y fue una puta mierda No Man's Sky Os gustó un rato Alguno de vosotros Pero no tanto Como para Hacer una serie Hay gente que le encantaba El juego Pero Yo lo llegué a A cansar bastante Pues El Pro 2017 Lo tengo En el coche A lo mejor lo voy a buscar Luego y hago un vídeo Del Pro Y a ver si os gusta Porque quería alquilar El FIFA Porque Sé que es Mejor Porque sí Porque Por lo que dice la gente Y por todo Y el Pro A lo mejor también Nos podría gustar Y si os gusta este rollo Podríamos hacer ¿Veis? Los coches del principio Telita marinera Y Y al principio Y si os gusta el rollo Campaña Que hay un rollo Campaña en el FIFA Lo podríamos probar Y hacer miles de cosas Así que nada Vamos a seguir Y Hemos quedado ¡Hala! ¡Dios mío! GT2 Es mi categoría Y he pasado Por encima De los de GT1 ¡Dios! Tendría que haber quedado El décimo Y he quedado El séptimo Es muy por encima De mis expectativas Que tenía Me pensaba Que iba peor ¡Pero tela! ¡Santita! No me lo esperaba Pero ¡Joder! ¡Mamma mía! Tengo que hacer un montón De De carreras de estas Como por ejemplo Esta que me da mucho R Que serían los Lo que necesito Para Para Joder No me saldrá Para aumentar La categoría Y que me llamen Los patrocinadores Y he estado Por encima ¡Tena! Estoy flipando Es que estoy sin habla Porque no me esperaba esto Y soy Estoy mejor en forma De lo que me pensaba Así que vamos al lío En esta carrera Vamos a ir On fire A ver si me acuerdo ¡Hostia! ¿Ves? Que la gente también se choca Y veis que yo también Pero yo no pierdo La esperanza Porque Mi mamá Me dijo que soy el mejor Y hay coches Super pepinos Hay carreras Donde tú te compras los coches Que te puedes comprar los coches Y llevar el tuyo Por ejemplo A las 24 horas de Le Mans Llevas un coche Por defecto Que te da la máquina Y Y si tú te compras El coche Pues ya no son estas tonterías De llevar estos coches De mierda Sino que llevas tu propio coche En las 24 horas de Le Mans Y se te hace súper difícil Si algunos os preguntáis ¿Qué coño son las 24 horas de Le Mans? Es una carrera que dura 24 horas No en el juego En el juego Sabéis que Mayormente en todos los juegos Pasa Bastante más rápido Pero creo que son unas 7-8 vueltas Las cuales se hace de día y de noche Así que Es una pasada Por cierto El coche también se rompe Si os pegáis muchas hostias La rueda falla El motor falla Y tenéis que ir un poco con cuidado También con eso Porque el coche No es de plasterina ¡Madre mía! ¡Qué curva! ¡Madre santita! El coche se va a tomar por saco Casi, casi Y por eso tenemos los flatbats Para jugárnosla En según qué momentos Y en la chicane Que hay aquí alante Por ejemplo Luego lo veréis Podemos hacer un Un flixflash plus Por ejemplo ¡Madre mía! Se me da bastante bien La verdad es que Si no es un juego Que se me da ¡A tomar por culo! ¡A robar carteras! ¡Pumba! Aquí por ejemplo Tengo que hacer Una repetición instantánea Porque Nos hemos emocionado Un poquito antes Por aquí Fantabolístico Por aquí Irá de puta madre Tenemos todo recto Y nos la jugamos ¡Madre mía! ¡Soy un traposo! Esto en cualquier sitio Me descalifican Pero aquí no hay reglas ¡Joder! Somos The fucking Boss Y por cierto Tenemos un coche Bastante caca ¿Veis ahora que se ha encendido Una lucecita de color amarilla? Y ahora Otra Estas son las hostias Que me he pegado Tienen cosas La amortiguación Y la otra El motor Así que a lo mejor El coche No da lo mejor de sí Porque ya está un poco tocado Si está amarillo Vamos bien Si está naranja A la caca Y si está rojo Podemos tirar el coche Así que también Tenemos que ir con cuidado Con lo que hacemos Con el coche Porque ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Madre mía, Willy! ¡Uh! ¡Madre mía! Estoy on fire De verdad que estoy flipando Con este juego Me encanta Me encanta ¿Podrían sacar otro juego Como el Grid? ¿Grid 3? No A lo mejor Los otros juegos Que yo conozco Como por ejemplo Gran Turismo No creo Porque el Gran Turismo Está en decadencia Pero a lo mejor Hay Hay algunos Que merecen la pena Me tenéis que decir Que juegos de carreras Son la crema Porque a mi me encantan Y sobre todo Juegos como este Que son categorías Y son pruebas Y depende de que tipo De categorías Tienes que hacer una cosa O otro Hay patrocinadores Y depende de los que tengas Te dan más o menos pasta Y depende de lo bien Que juegues Te dan más pasta O menos pasta Así que primeros En modo experto En la segunda carrera Con un coche De fucking caca ¡Madre mía! Una pasada chicos Pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El fantástico vídeo este Todos llevamos el mismo coche Tres segundos de más Pero me da igual Chicos Ya sabéis que traéis mi Twitter Por aquí abajo Os podéis suscribir Si estáis contentos Con mi regreso Y no sé si os haré Tan, tan, tan activo Estas semanas Pero llegará un punto En el que sí Que lo voy a hacer Porque me apetece Porque quiero hacer el Boom Como siempre digo Va a ser el Boom Stifler ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Cómo avanzamos En las categorías El Mecha me llaman Porque soy el más rápido Y nada más chicos Espero que os haya gustado Si queréis el botón de me gusta Si queréis más grit Y os quiero un montón ¿Vale? Os he echado de menos Espero que en los comentarios Me habléis de vuestras cosas De vuestras inquietudes Y por cierto Creo que voy a hacer el vlog Aparte Para pediros un Preguntas sin respuestas Un vlog hablando con vosotros De todo lo que hemos hablado hoy Pero más Dirigido a vosotros Así que nada Un besito en el culito A todos Y a cada uno de vosotros Y hasta la próxima Chicos ¡Gracias!